A ver, ¿va o qué? Mi muerto caballo Ahora, madre mía, tío Ahora, 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 ahora Este, 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 esta Chavales, ¿estáis ready? Mi socio el Miguelillo Mi socio el Miguelillo Hola chat, hola a todos No sé qué cojones vamos a hacer Porque Matías tiene mucho internet en que no lo sepamos, ¿vale? Y me ha dicho que cierre los ojos Así que, mira el suelo Vale, ¿tenéis ya los dos ojos cerrados? Sí No estáis mirando, ¿no? No, vale, vale Ahí voy, ¿eh? No miréis No miréis No miréis, no miréis No miréis, no miréis, no miréis ¿Qué suena, qué suena? No miréis, no miréis, no miréis El chat me podría estar vacilando y no sé lo que está haciendo Matías ¿Estás con los ojos cerrados? Sí, yo te juro que estoy preocupada Pero con los ojos cerrados en la vida real, ¿no? Matías, ¿qué ojos quieres que cierre entonces? Voy a pasar por delante tuyo Para que veas los del chat Hostia Espérate, me piro, me piro, me piro ¿Qué hace? Vale, ahora ¿Veis la antorcha que está dentro De... que está delante del cofre de ayuda? ¿Podéis abrir los ojos ya? Vale, tengo los ojos... ¿Ya puedo? Sí, sí, podéis, podéis mirad ya, podéis mirad ya ¿Veis la antorcha que está en el cofre de ayuda? Sí ¿Qué? Romperla ¡Escóndela hermano! ¡Corre! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Maiscrash y los minimoins! ¡Maiscrash y los mismoins! A ver, a ver cómo va lo de la hitbox A ver cómo va lo de la hitbox ¡A todos los hermanos! ¡Oh, mira que en el video vamos a correr de verdad! ¡Róbalo, mira! ¡Ejejeje! ¡Mmmmm! ¡Op, op, op! Me escucha, posadme, posadme al lado de la floresta Me estoy como mareando, tío, no os pasa que... Va, va, va Ponte, ponte ahí, ponte ahí Posame... No más, tío, no... No más, tío, joder, puta Vale, 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 pa' ti, pa' ti Tú, poquillas partículas, tío ¿Qué coñazas las partículas? Yo es que me las he quitado ¿Cómo se quitan? Ah, vale, jodos En el gráfico ¡Porticles! ¡Hala! Ahora sí, cone A ver, miradme a mí, robalo Espera, 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 espera Oh, qué rico ahora Ups Escuchadme, chavales, quiero ver si os puedo pegar Si os puedo pegar En el alcance está como... ¡Sí, sí puedo, sí puedo! Vale, pues espérate Entonces voy a cambiar el título del directo Ya que es lo que estamos haciendo Ponle Minecraft y los Minimoints Vale, chavales No hemos coge el cofre de ayuda Vení, 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 vení Mateo Vale, ya está Gente, ¿ha notificado Discord? Que gente diciendo que Discord no lo ha puesto El tío tiene... Se ha notificado, ¿no? Sí, sí, se ha notificado Espérate, espérate, robalo, espérate Si, si te ponen el cofre y lo cierran Mira, voy a poner un everyone con la foto que acabo de sacar Voy a poner un everyone con la foto que acabo de sacar Solo eso Se me tiran todo el cráneo, tío Es verdad Adiós, robalo Y adiós Mateo, mateo, mira Ponte aquí, mira para arriba Mira para arriba Bueno, más o menos Kind of I'm first I'm first I'm first I'm first I'm first Tíralo, tíralo, robalo y no lo cojáis A ver, ¿y si ahora hago así? Ah, ya no me muevo No, 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 no puede volver Hay otro objeto, sí que esto lo doy Bueno, es a por curiosidad para ver cómo se ve esto siendo grande Esta flor ¿Y si rompemos la antorcha? Sale pequeña Yo creo que esto es cuestión de percepción, ¿eh? Puede ser Sale chiquita Es una mini antorcha ¿Cuál es el plan? ¿Pasarse Minecraft así? Dios, antio, puede estar todo guapo Yo lo imagino de matar al dragón así Dios, qué rápido mineo, mira A ver ¿Por qué? Dios, ya veis, mira el puño, va toda hostia Tenemos haste Porque si queda super lento el tío Porque es mínimo y es más flojo que na Escucha, aún así va lento, Mati Aún así va lento, eh Aún así va lento de cojones Ponlo más tocho Es que vamos a tomar 4 ahora En romper madera, literalmente En 4 horas Veo una pulga rompiendo madera esto va a ser un coñado para encontrarnos en verdad vale pues no adios robalo ahi te quedas pelotudo nooo vamos a ir para abajo dios que pedazo de boquete dios miranos imaginate jugar a turn vr seria la hostia que va a pasar cuando no encontremos a un zombie es verdad tengo un pico tengo un pico a ver quedad quieto que quiero sacarme una foto os movais mucho robalo deja de ponerte en medio dios que miedo queréis morir chavales ostia no puedo es que no puedo no no que ha sido que ha sido yo topeo todo negro este gigante ooooh hierro socio tenes piedras y la piedra eso es todo lo que tengo yo tengo yo tengo esto esperate que pique esperate que pique wow vamos 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 somos como termitas quitarlos 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 eso vale tengo un pico de piedra me deja a mi hacerme uno si oh con dos palos se hace antipolarice bueno no se lo que es dame que idea dos de piedra dos de piedra no no palos tengo piedra es bastante mas comodo en tercera persona a ver si yo tambien estoy en tercera persona que chiquito me hace otro juego distinto ya ves tio quiero entrar a una cueva tio nadie la paja cuando se puede darle con el pico tio mira mira yo voy mas rapido que tu tio mira 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 yo te veo todo de lento ah si que dices si 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 entre otras personas se ve normal miguel toma toma yo entre otras personas lo veo todo super rapido no en plan pero me refiero a las otras personas las ves normales toma no nadie twerking apical apical dios pico tanto que se me peta el minecraft muchas gracias por los 5 bits eh potatita ha dicho con esto te compras un chicle no lo ha leido el bot porque tengo puesto que el minimo es 10 bits que son 10 céntimos pero aprecio mucho tu donacion igualmente eh la he visto aunque no haya sonado gracias mira me la tomo de hierro ay muchas gracias me la tomo de hierro pero mira como pica tio no 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 vale no hay pensado como vamos a salir no se puede no lo ha hecho tu solo como cojones subimos ahora es verdad eh tienes que ponerlo en la pared si si hay pero tienes que ponerlo en la pared vaya me he tropezado no 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 yo soy atman ostia que me ha quitado el culo con azote ven aqui ven aqui monke monke no me va a dar yo me ha dado ahi toma ven aqui toma victoria los minimoy ganan de nuevo vamos salta salta no mira mira no funciona nooo robalo ponte esta en el cofre mira coges y salta aqui hermano donde esta robalin mira lo pone aqui hay que ser ingeniero aqui hay que ser ingeniero para subir y tu ahora ahora si no os caigais os quedais ahi ostias hay que tener muchisimo cuidado con la altura este es el de la piedra jejeje es que cuando picas se cae un bloque minúsculo y me da un boquete enorme son chinorros es que son chinorros mira para ver como salimos de aqui tío yo me mataba yo me mataba yo me mataba eh soy normal porque se me ha petado ah es verdad matias podemos hacer escaleras si pero no tenemos madera porque me ha bajado el juego a a 20 frames por segundo ahora tengo 20 frames por segundo tambien es que gastas mucha comida porque como estas todo rato moviéndote como un subnormal por un bloque pues no se que esta pasando soy gilipollas me la he jugado y me he caido el boquete abajo del todo puedo subir con tp? si si pero no se que pasa me esta yendo muy mal que haces arriba lo que arriba ostras mi tambien si sube arriba va culo pero eso por que? a mi vea bien no se bueno por lo menos un rato me ha durado el me da un poco extraño hay unos pedazos de rabina aqui tio solamente puedo minerar el primer bloque de cada tronco pero no entiendo por que esto pasa dios 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 ahora me esta pegando en un lagazo guapisimo literalmente perfecto eh yo no se que joder pasa voy a bajar el chunso no llego me da igual no ver nada me da igual literalmente no ver nada es que no se que pasa vale voy a activar el boton eh voy a activar el boton otra vez que es que eh venga hombre robalito mira mente aqui he encontrado un agujero muy grande a mi me sigo te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo quitando los arboles sabes quitando los arboles con un puyotazo ya 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 bueno que sigues por ahi es facilisimo perderse muy facil perderse te juro por aqui por aqui por aqui por aqui te sigo te sigo te sigo no paras de correr vale 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 ya me he perdido tepe 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 ostia me cago en dios socio dios hermano a ver what the drum dios un murciélago es enorme es muy difícil grabar parece un puto dragón el murciélago un murciélago es un dragon nos morimos nos morimos aquí puede salir pensaba que estabas bien pensaba que estabas normal Misión caza al murciélago Chavala, recomiendo no caerse en el agua Es un coñazo que flip ¡Mira el murciélago, tío! ¡Mira qué pedazo de murciélago! ¿El murciélago? ¿De ese murciélago? No lo veo Está ahí arriba, ¿lo ves? Ya, ves qué guapo, hermano Es cierto Cierro Pero para subir es complicado Voy a minear esto No hemos cogido madera, somos unos normales Yo estaba en ello, pero es que siempre que me pongan a hacer algo útil O vos vais 200 kilómetros Vale, pues que alguien vaya y le esperamos Mientras os miremos el hierro Aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Luis CB208! ¡Grande, Luis! ¡Vámonos! Con esa pedazo de suscripción ¿Con qué? Con Prime, ¿no? Vámonos, ahí, buen Prime, buen Prime Muchas gracias por todo lo que estáis suscribiendo, chicos Eh... Os quiero Y hasta no tengo nada más que decir ¡El que me escuche es maricón! Ah, vale Por chat ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Chavales, chavales! He visto el murciélago aquí abajo No, tío, se va yo ¡Mira, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mira aquí, pendejo! Estoy a pillarlo ¡Quiero verlo! Estoy a pillarlo ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mata a la bestia! ¡No! ¡Sigue volando, tío! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de murciélago, hermano! ¡Dios! 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 Es como un puto dragón y otra vez es un murciélago Pero es que el tío va volando super rápido ¡Vamos! Ven aquí, cobardes ¡Que no escapen! Es super épico, es un puto murciélago ¡Que no escapen! Porque va super rápido Ven aquí, pendejo ¿Cómo va tan rápido, Matías? Porque voy corriendo ¿Tú también? ¿Dónde está ahí? ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Ah, ya os veo, tío! ¡Está aquí! ¡Víralo! 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 Oye, ¿me ayudáis? No podemos, está aquí el murciélago ¡Lo tengo! El tío intento sacar una foto Soy periodista de guerra ¡Oh, qué buena foto! ¡Culeado, culiao! ¡Ven aquí, culiao! ¡Culeado! ¡Culeado de guerra! No, se ha ido Se me ha acampado Se pira Esto lo quedará así Socorro Te veo bien ¡Socorro! ¡Me voy a joder! ¡Oh! ¡Que me muero! ¡Oh! ¡Llegao, ha llegado! ¡Bien! Vamos a pillar el hierro ese que hay ahí arriba ¿Lo veis, no? Chaval, he encontrado aquí un árbol chiquitito A ver Espérate Espérate, mira, voy a hacer un hack Espérate, espérate Mira, chavales Un árbol Pedazo de árbol, eh ¡Uy! Se ha saltado un poquillo de madera, eh ¡Hostias! Oye, si hay mucha madera ¡Oh! 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 ¡Aquí va con él! ¡Ven aquí! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Mira! ¡Matadlo! Jamás pensé que este sería el enemigo más fuerte del juego ¡Un puto burdiago! ¡Ven aquí, comardes! ¡Oh! ¡Es que es imposible darle! ¡Hay que tener ahí un... ¡Es que tener un predict! O sea, tienes que ser lolito, tío Para poder darle a esto ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Se moja, se moja! ¡Si se moja, muere! ¡No, no, 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 no ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón, tío, de verdad, eh! ¡No, mamá! ¡Ah! ¡Es que parece que... ¡Aquí se escucha, tío! ¡La tierra! ¡Cuidado que te cae! ¡Cuidado que te cae! ¡Cuidado que te cae! ¡Tío, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡No! ¡Pero es que aquí hitbox tiene! Deberíamos de ponernos los dositos en los que se queda, esperando a que venga ¡Vamos a ponerlo aquí para que venga! ¡Vente, hermano! ¡Se lo hagan que esperar! ¡Estoy muy cansado, eh! Llevamos todo el rato correteando Espérate ¡Se va, se va, tío! ¡Vaya pendejada! Paso, voy a por el hierro Es más, no, voy a por carbón ¡Coged piedra, que tenemos que hacer un horno! Yo tengo ya Ah, pues, haz un horno Ponerme la mesa de crasteos ¡Ok! No hay hierro por aquí Sí, hay hierro arriba Encima mía Ahí hay que cogerlo Está encima A ver, está Está donde el murciélago Sí, mira el murciélago lo va a ver Ahí hay hierro por todo al lado Sí, la traves hay que cogerlo Yo es que sé que aquí había, pero Dios, todo es súper difícil de picar Mierda, no había contado con esto ¡Pupi, pupi, pupi, pupi! ¡Hostia, qué puto estrés! ¡Ah, impresionante de la luz que se ve! Entre cero y nada Menos Buena expulsión, Gabo ¿En qué momento llegamos a este nivel de paranoia Que está intentando matar un murciélago? Pues... Sí ¿Cosas que pasan? Pues sí Estoy cual Sí 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 No No, no No Desinfiltivamente me hace el pico de hierro ¿Y ahora cómo llego yo aquí, tío? No es la que estoy liando, tío Tal que así Yo he llegado al hierro Vamos, que ya me queda menos He hecho una técnica Que a lo mejor si tienes nivel de parkour, tío Se puede ejecutar A ver, espérate Se puede subir así Yo soy súper listo El puto amo Mira, 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 robalo mini trabajando Robalo, sigue ahí trabajando Mira Un poquito de pan Un poquito de brr Tú puedes robalo, tú puedes ¡No! Cuatro horas subiendo Me caigo arriba No me lo puedo creer Me lo roban con mi puta cara Robalo mini Con mi puta cara me lo roba Sí, sigue trabajando, tío Lo estás haciendo muy bien Robalo, sígueme, robalo Mira, ojo a este parkour Esco para allá por el hierro Mira, eh Ok 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 Ah, tienes que hacer Johnson Tienes que hacer Johnson Time A ver, Johnson Tienes que ir con las leyes del Minecraft Espérate, eh ¡Ripsa! Mira, estoy sudando ¿Cómo lo has hecho? Pues tienes que saltar y hacer así el pirulín ¡Ah! Qué difícil Tienes que hacer el pirulín, básicamente ¡Ay, pirulín! ¡Uy, pirulilla! Mira, bella, ¿qué hay hierro? ¿Qué haces le hago a la pirula? Anoche ¡Toma, de hecho la pirula! ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Tienes que hacer un salto todo chetao ¿Dónde está Miguel? Intentando coger una mierda de hierro Que llevo dos horas intentándolo, tío Ya está ¿Ves lo que tengo? Sí La hornería Vale, le voy a poner hierro La hornería O sea, son tres Pero parece que... Vamos Todo pego grande Sí, sí, parece que esto es... ¿Pero cuánto tienes de hierro? Eh, trece ¿Cómo cojones? Eso es inútil Eso es inútil Este es Miguel Pues si está ahí arriba, ¿no? Está ahí picando Veo eso rompiéndose Sí, estoy arribilla Es que realmente no te veo Solamente veo el bloque rompiéndose Hola, chavales Ey, ¿qué tal te va? No tengo el zoom La verdad es que vendría a venir aquí Porque no se ve un puto huevo Ponte ahí, ponte ahí Te voy a tragar una foto Poned los dos por ahí más o menos En medio de los cofres y todo eso Dios, se os ve todo lejos Me cago en mi muerto caballo No me da la gana 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 Y subí otra vez Espera un momento Que te da ahí Cuatro horas subiendo Y se queda todo fácil El puto mini-moy ¿Sabes? Espérate, espérate El puto mini-moy ¿Dónde estaba? Es que encima estaba aquí, ¿sabes? Va volando, supongo Es que se cae Esto es raro, tío Yo aquí con mi planta de marihuana Pero poneos ahí en el centro Poneos ahí más o menos En el centro ¿Cuántos cagollos paren aquí? Esto no es el centro, róbalo El centro de la placilla esa Ponte aquí, róbalo Entre la placilla Entre los... Ahí, mira Muy bien Hola, Miguel Hola Muy bien, vaya show Y ahora no se mueva Espérate Que espace una miniatura No se muevan No se muevan Poco, poco vuela Está volando poquillo Y ahora Saco una foto Así Ya está Buah, soy un genio Gracias, chavales Va, cada uno Vuelve a su trabajo ahora mismo ya Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Y aquí no ha pasado nada Somos hormigas Tenemos que hacer aquí La colmena Ya ve, tío A ver, está guapo jugar esto Con siete personas Siete personas correteando Pero como no viene nadie Pues... Están demasiado ocupados Marcando culo Básicamente Podría haber llamado Sama Sama estaba No estaba Creo que sí Ah Vaya Pues es tu culpa Vale, me acabo de caer Dos de doscientos metros de altura Vaya robadona, hermano O sea, tú sabes lo que has robado Te he visto Dios, qué lluvia más grande O sea, te cae una gota y te ahoga Escúchame Como nos caiga una gota Nos morimos A ver Dios El apocalipsis Tú, la... Dios, qué guapa la lluvia Otra vez Me hace un escudo Por si acaso nos atacan No es por nada Pero cuando vengan los monstruos Nos van a re-chingar Dios Nos van a chingar Dios Lo dejo ahí Vamos a conseguir hierro Antes de que pase Ah, tío Hace el pirulín Esto es chugo El pirulín Ahí está Tienes que girar Como motores A la piruleta Te pico este Coja mi IQ, eh Ay, mierda Ahora... No, sí puedo, sí puedo La cantidad de piedra Que estoy gastando Para coger hierro, tío Ahora hago así Dios mío He sido demasiado listo Siete de hierro El pirulín es todo difícil, eh Robalo, mira Tienes que saltar Donde tú y yo ¿Hay dueño de caída? Coño Sí, pero como somos Todos pequeños Pues nos tiramos De 200 millones de bloques Y no pasa nada Claro, como las hormigas, tío Las hormigas no se mueren de caída Es verdad Ahora con el pico de hierro Si la cosa cambia Sí, sí, cambia, cambia Es como un pico de madera Más o menos Móvete Mira, mira, robalo, mira Ah, no, si puedo Seguir por aquí Con esto aquí ya está Ya, ya he hecho yo escalera Dale, dale ahí Coño, qué difícil, eh Hombre, hay más Que alguien lo coja Quizá lo está ahí Joder, mi muerto Fíjate lo otro Róbalo La hormiguilla aquí Como que están del mundo Trabajando aquí Entonces una persona Se tiene que ver Todo gracioso, tío En cámara rápida Desde lejos, tío Un tío Tú vas a decir que ahora Viene una persona O sea, los tíos Vienen una persona De tamaño normal Vale Y... Oh, eso podría ser una idea De vídeo, en verdad Un tío que intenta cazar A 8 que son hormigas En un mapa En un mapa grande Pero con un muro En la escondite Eso podría estar Y los que son hormigas Te imaginas Los que son hormigas Tienen que... Tienen que... Los que son hormigas Tienen que hacer El equipamiento Claro, claro, claro Tienen que escapar Yendo al nether Hostia, estaría guapo, tío ¿Cómo haces eso? Eso podría molar bastante, en verdad Estaría muy guapo, eh Si este vídeo mola a la gente Sí, sí, sí Va, de cabeza Si este vídeo es la meta Tengo que hacer El de gigante Y ese tío Pero estaría alto guapo, eh Sí, sí, sí Déjame decirlo Si este vídeo Lopeta que flipa Hacemos eso de cabeza Súper poca información Lopeta que flipa Y la gente Siete vídeos Siete vídeos Llega a no sé cuántos de esos likes De las hostias de grandes La meta que flipa Yo hago un vídeo que flipa Tome, tome de... De esos dios Venga de esos chachos El parkour más cheta que hay de robalo El parkour más cheta de la historia A verlo Mira, eh, salta ahí Tienes que salta ahí Joder, que... Tó fuerte A verlo Oye, oye No, yo no lo voy a hacer Porque luego no puedo Ni coña, ni coña Ya está... Jale conmata Así ¡Ah! Tío, mateo La que... ¡Oh, qué fácil! ¡No, qué fácil! Te va a quejar de todo Te va a quejar de todo Te va a quejar de todo ¡Ah! ¡Oh! ¡Hala, te jode! Te jode, te jode Te jode ¡Qué te joda! Tío, estoy viendo tu pico, tío ¡Hala, es que el mío! ¡Dámelo, dámelo! ¿Dónde ha ido, tío? Se lo roba todo Teki Tenemos que ir por el de enfrente ahora Que hay en poca bloca Estos bloques los son para ti, eh Que tú no puedes cruzar con mis bloques Hostia, es verdad Mira, mira Poned un TNT Y eso va a ser como una bomba nuclear Es cierto Es verdad ¡Adiós, regalo! ¡Allá voy! ¡Woo! Vale, no, no, no ha funcionado Mira, chaval Que no lo tenéis controlado Ay, que he puesto el bloque Muchas gracias Yo... ¡Pum! Hostia, lo tenemos que subir ¿Tienes un bloque? Pero no de madera Bueno, perdón Te voy a quejar de todo He robado, tío No sé qué pasa, tío Te voy a quejar de todo Coge esto de aquí Hostia, tú Que puedes ver Paquico ¿Qué? ¿Paquito? Ha dicho Paquito, eh Con la cámara te vas a hacer loco Yo, que puedes ver Paquito 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 ¡No! ¡Me caí! Vamos a lo moverte No quiero Vamos a dar la polla Toma, gracias, tío De nada, tío ¡Qué puta madre! Yeah, perdónen De nada, socio ¿Cómo has subido? ¿Cómo coña has subido? Perdona Perdona, sí, 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 sí Chavales, mira Voy a hacer un pico Perdona Que sí, 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 no Chavales, chavales Han dicho perdona No lo perdáis, chavales No lo perdáis No se callan No se callan No lo perdáis No lo perdáis Chavales ¿Qué quieres? Pesao El de la lotería de la feria No lo perdáis No lo perdáis Mira esto, chavales Voy a hacer un pico de hierro En buen... ¡Wooow! Así es como crafteamos Los minimoys en el barrio Miguel, quítate Quitaos la puta mesa Fuera de la mesa Pipi Así es como crafteamos Los minimoys en el barrio A ver, a ver Chavales ¡Qué guapo, tío! ¡Ole, qué guapo, tío! ¡Pum, pum, 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 ¿No lo tío lo sabía? ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Uy, spam! ¡More like! ¡Hasta la próxima! Oye, ¿cuándo va a crecer el árbol ente de hierbo? Eh, sí Vale Vale Tengo más hierbo del que debería Toma, Matías Pues hazte un escudo, bueno, si no, pues déjalo en algún lado Gente, no soy guarro No pongáis pan de otro youtuber y esas cosas Aparte de que Esa gente no lo necesita, quedáis fatal ¿Cómo sería una aldea? Hostia, es verdad, Matías, tenemos que hacer muchas cosas Por favor, siga al Rubius Sigue al Rubius Que tiene un poco de seguidores Eso como hace poco que hicieron un GoFundMe de estos para que Esto que la gente da dinero para algo Sí Para que Kyle Jenner fuera billonaria Porque le faltaba poco Sí, porque no tenía todavía mil millones de dólares ¿Cómo fue para que lleguen los mil millones de dólares? Y la gente intentando darle dinero para que llegara Lo necesita mucho Lo necesita Es que quiere su humor, vale la piña, tío La gente es tontísimo Salmón, salmón cocido, pa' mí Hijo de puta, era mi comida, cabrón Era mi mapollo, hijo de puta, ven aquí Mi mapollo, pues tú has cocinado un salmón Que es más siete veces más grande que tú Así que no te callas ¿Cómo coño vamos a salir? Estirando de paquete Matías Has cocinado un plactón, tío Un plactón ¡Wow! ¡Qué guapas, tío! Las células prokaryotas Tengo unas células prokaryotas Tengo una... ¡No! Ahora mismo me estoy comiendo el COVID Ahora mismo me estoy comiendo el COVID ¡Vete! Me estoy comiendo el COVID ¡Vete! Esto de aquí es un átomo ¡Frooo! Me encantan los átomos ¡Qué rico es comer átomos! Nada, es de Jimmy Neutron Ya lo ves ¿Qué cojones? Se llama Neutron, es gilipollas, ché Robal no sabe quién es Jimmy Neutron Que sí sé quién es Jimmy Neutron Pero qué tiene que ver con eso más chiquitillo Porque se llama puto Neutron, joder Joder Y es un puto enano, además No te vale Es verdad, tú chico Cosas que no tienen nada que ver Porque la gente se cree que no lo ha pillado y se ría Como el chiste este de Ricky Morty, ¿sabes cuál es? El de... Joder, eres más pedado que Harrison Fordles O sea, se lo inventa el puto nombre y todo el mundo ¡Ja, ja! Hostia, se ha hecho gracia la referencia Pues me lo acabo de inventar ¿Qué? Pues eso Mira, mira En plan, en plan, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dios Nadie, escúmito ¡Ja, ja! No entiendo, no me hace ni un puto grato Pues ya está, no te rías, tío Lo que tú quieras, yo qué sé Vamos a hacer una casa ya, tío Vamos a salir fuera, vamos a salir fuera ya Escucha, vamos a buscar una aldea Que sí, que hay una aldea antes, que la he visto Vamos, venga Vamos a buscar una aldea La experiencia es chiquitilla, como podéis ver Tío, he metido 10 de hierro y he sacado un canado, ¿no? Recoged el chiringuito, que nos piramos Recoged el chiringuito Hay que llevarse el árbol, hay que llevarse el árbol El árbol te lo lleva, eso ¡No, tío, no! Que hay que llevárselo, hombre Te llevo la tierra del puto, no te veis ¿Claro? Va Vamos a subir por el agua Ni de coño Ni de coño Lo veo complicado, lo veo complicado Yo quiero, yo quiero No hay huevo ¿Tenéis bloques? Poquitos Vale, pues hay que coger bloques ¡Buah! Voy a tope, jefe de equipo Voy a tope Voy tope de rápido, jefe de equipo Dios, 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 Dios Escucha Que alguien me fiche para ir más rápido Dios, que rápido, eh Guau, seguro que llegáis un día de estos y eso Que alguien me fiche para ir más rápido, tío Que alguien me fiche a ese equipo competitivo de ir muy rápido ¿Estoy subiendo? Sí, ¿no? Sí, pero todo lento Dios mío No me... Es que no me voy a llegar nunca Voy a intentar llegar yo antes escalando Chavalo, te has quedado pillado, idiota Que nada más que te has pillado, ¿qué dices? Ah Jefe de equipo, estoy a tope, estoy a tope Jefe de equipo A ver si puedo llegar a un payaso, eh Es verdad, es verdad que te quedas pillado, tío Vabas tan lento Bueno, chavales ¿Qué me contáis mientras que estamos yendo aquí a tope? Jefe de equipo, estoy a tope Vale ¡No! ¿Qué pasa? No Chico, nos morimos, eh Llegaré antes que estos pedazos de submarinos Gente, ya le he dado lo de la cama Estamos en proceso de intentar conseguir la cama ¡Oh! Hay abejas fuera, no os preocupéis Vamos a conseguir la cama Creo que te puedo meter debajo ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado? Tiempo Mira, Miguel, Miguel ¿Te has caído? Estoy subiendo otra vez Chavales, voy a llegar antes que vosotros ¡Que te calles! Hostia, pues, a lo mejor no Not really, though Te hemos perdido Te hemos perdido, que nada ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vamos a hacer un portal, tío? El portal se hace ¡Me ajoco! A tope con la gope, que rápido voy, tío A tope con la gope, Juan Velotilla ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué calladitas, tío? No Me llama, me llama Sam, hermano No le puedo hablar Dile... ¿Lo metemos aquí más diez? Tampoco hemos hecho mucho Tío, claro Va, metedle, metedle, que se meta Pero que no sé tú lo diciendo ¿Cuál es el mod? ¿Cuál es el mod? ¿Cuál es el mod? No, Mati, esa es tu responsabilidad ¿Cuál es el mod? Chavales, ¿eso es el mod? ¿Cuál es el mod? Hermano, estamos grabando Pa... Pa YouTube Minecraft Un mod to'o guapo ¿Te quieres meter? Es que no puedo hablarte por eso Pero ¿cómo cojones has subido? ¡Róbalo! Porque soy el puto amo No entiendo ¡Puedo! Todavía habla para subir Todavía habla para subir Estísimo hartos ya No aguanto más ¡Puedo, puedo! ¡Sí! Mirá donde estoy yo Robal, mirá donde estoy yo A ver Coño Matias, como haga el trick Desde aquí para arriba Me estaría jugando basto Tengo palitos, no tengo palitos Tengo palitos Wow, he subido Tío, harto, tío Pantorcha No He llegado, chavales He llegado, hijo de puta ¿Ahora qué es? ¿Sí? Habría que hacer escaleras, tío Ah, vale Me llamas a más Me llamas a más, espera, tío Bunk Da bastante miedo la noche, eh ¿Qué le pasa a mi personaje? Literalmente nos hemos alejado 6 metros de donde hemos empezado O sea, 6 metros como mucho Probablemente No nos hemos alejado nada Desde el principio Cero Dos metros La pregunta es ¿Dónde estaban las leas? Creo que estaba allá Creo que recordad que las leas Estaban para allá Ah, lo que he dicho antes No eran lagazos Es que si te acercas Si va en tercera persona Y te acercas un set O sea, la cámara Hace cosas raras A mí sí me voy a tomar Mira, 20 zubes Con la lluvia siempre se ven peor los directos, tío Por el bitrate Yo quitaba la puta lluvia Estaba directamente quitándola Ah, vale, vale Ya hemos hecho el chiste de las gotas Ya no hace falta Vale, voy a intentar conseguir lana Ya me dieras como cojones Voy a matar a la oveja No, no, no La oveja las puede matar del tirón Pero yo Yo Las Le sacaría Esta y todo Ah, es verdad Tenemos grava Alguno O sea, grava Así no hace falta grava, ¿no? Hierro y hierro tenemos Oh ¿Qué ha pasado? Pues que te traigo para acá Porque no sé dónde voy a estar ¿Va a venir Shau? Estaba con Miguel Me ha dicho que está un poco malito del cuello Pero que ya lo se mete A ver si le apetece Que no la he matado Espérate que lleguemos Que no la he matado Vamos Vamos a matar La oveja más grande De la historia, chaval Que no la he matado, tío Ya lo sé Con todo de mi vida Preparado para esto Es la hora de cazar O había equivocado oveja, creo Ah, no, estoy aquí Cojones, está muy lejos, eh Dios Está bien calva Está calva No, esa no, esa no Esa no la matáis Vale, el fondo Está aquí su compañera Creo que me va a comer Tengo miedo Dios mío Me ha traído debajo Me ha traído debajo Dios, es gigante ¿Te imaginas ponerse debajo Para que hagas así Con la cabeza Y te coma? A ver A ver A ver A ver Literalmente me parece Que te haya comido, tío Nos ha comido Nos ha comido Hola No, le da me dan pena, tío No lo matéis Sí No La mata justo Que pela me da No, espérate, espérate, espérate Que le corto el pelo Robado, robado Le hago un Carlos King Robado, no lo mates Vale, hazle un peladillo, guapo Le hace un peladico No la mates A ver, peladico Tío, la ha fallado, eh Se va corriendo, tío Mira, a esta le voy a hacer El golpe de gracia Ah, está con Titan Está con Titan Hola, te voy a pelar Pelala, pelala Hazle un degradado de esos guatos Ay, qué gracioso El que llama a los chavalitos ahora Está bien peladona Le voy a dar por el culo Lo maté, lo maté He visto que me han matado a una He visto que me han matado a una de súper lejos Dios, Dios Pum Dios, qué asco, tío Soy un puto arrecino Mosquitos con malaria, tío Que van volando ahí Y le di que ni muere Hay vacas ahí Acabad con ellos A por ello, eh Me ha quedado chupando las tetillas Jajajaja Joder Me ha chupado las tetillas Qué asco, tío Pum Pum Dios, qué pedazo de vaca, tío No, güey Qué grande que es la vaca Qué grande que es la vaca A ver Espera, posa, posa ahí Posame, a ver Me voy a chupar las tetas por debajo del culo, tío Roba las tetas Me voy a meter Me voy a meter en su culo Inspección al robalo Inspección al robalo ¡Woo! Inspección al ¡Woo! ¡Nooo! Pero, ¿por qué se ha dado, tío? Ahora ya se va la verga Bueno, ahí va ¡Está loca, está loca! Estaba por san con la abeja ¡Ahhh! Estaba por san con la abeja La abeja ¡Ya, chavales de letra! ¡Joder! A tomar por culo A tomar por saco el bicho A tomar por culo el perro Toma, a tomar por culo A tomar por culo guau guau El guau guau El guau guau Oye, aquí es acuad Mi prima, tío Vaya hostia me ha atao, ¿no? Tú te vas a quedar contento ¿Qué ha dicho de mi puta prima? Escúchame, matamos a la abeja ya, rápido Matad, matad, matad Matadlas, matadlas Que tenemos que comer Matad, 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 matad Pero, ¿para qué es que hay que hay que matar? ¡Tío, pedazo de manzana! ¡Cogerla, con ella! Está Sama, hermano Escúchame, me da igual En plan, que se meta, pero que... Me da igual Sama, lo voy a decir una vez Sama, lo voy a decir una vez 1.12 Forge El mod que he puesto por el grupo Pero el Optifine no, el otro Es 1.122, ¿no? No, mentira 1.12.2, sí Has dicho 1.12 solo Fatal Ese El mod, el del chiste es mi Pásala tú, robálo Si quieras Es que no puedo pasárselo ¿Cómo se lo paso? ¿Por qué yo no escucho a Sama, tío? Yo tampoco, lo escucho A ver que lo piso Ah, el archivo No, tío Pues no, me he dejado la mesa de crafteo por ahí, tío No tengo madera, tengo madera Ahí está No estoy en los pesados Claro, es que lo has puesto en solo los pesados Ese O sea, se lo ha robado la cosa El chiste es mi En 1.122 Arrasale tú, robálo Si está en otro chat Que no puede entrar Va, va, va Si está aquí en general A veces es que no habla Porque estamos en directo Ah, ok, ok Pues, Sama Ponte el modito del rollo Y cuando estés ready Terminate la partida Y ya, te abre Celeste Y bienvenido La IP Yeah Ah, la IP Está allá todo, está todo Ah, la verdad es que está también solo los pesados Róbalo, ¿estás tú? Pero la IP ¿Tú no lo tienes ahí guardado del anterior? ¿Ves? A lo mejor te sale Eh, 23.78 ¡Eh, eh, eh! Matías Es solo el puerto, es solo el puerto Todos los ordenadores tienen los mismos puertos Ya, ya No podemos hacer nada con eso Si queréis para cargar antes descargarse el launcher Chaval, tú no sabes con quién está hablando Como si no lo supiéramos Vamos a dormir, ¿vale? Es que ya tengo lana suficiente para hacer una cama ¿Tenéis ya lana para hacer las camas? Sí Vamos a volver al spawn Que no me quiero parar de ahí Quiero ir a la aldea Necesito Vale Vamos a matar a la oveja esta Y nos suicidamos ¡Hola! Espérate, espérate Bon Vaya bonca Yo tengo uno de lana solo, tío Yo tengo cuatro de lana blanca Y uno de lana negra Tengo seis Pues no os preocupéis Esto ¡Ay, Dios mío! Es una puta pereza Si, es una puta pereza Mira, todos los árboles Todos los árboles Les falta solo el de abajo Es que yo Intento coger los dos primero Eso es súper difícil ¿Coger los dos primero? Que va Pone un bloque y luego lo quita Vamos a ver Tiene que dejar de toque Sí Te vas, te vas, te vas Te vas, Blas Vale, tengo Lana Pi, 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 pere ¿Alguien me hace una Mexax? Voy Segundo ¿Y un horno? ¿Para cocinar los filetes? Sí, sí Espérate Os voy a llevar todo el spawn ¿Os importa? No Bueno, vamos a hacerlo aquí Y después nos vamos ¿Qué, qué hizo Miguel? ¿Un horno y un qué? Un horno y la mesa de cresteo Hostia, es que me los he dejado aquí Yo tengo un horno Va, ponlo, ponlo, ponlo Le pone aquí debajo del árbol Bonito horno Alto horno Hostia Y aquí pongo yo la mesa Solo tenéis uno ¡SAMBUS! ¡Lego, baby! ¡SAMBUS! 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 Le voy a hacer TP Le voy a hacer TP Va, va, va Hostia, es verdad que... Hola Hola Hostia, sí lo has visto, ¿no? Bájate por un momento en el micro un poco, Sama Se te escucha de un fuerte Ok También podría bajarlo tú Va, va, bajo yo Es verdad, Sama, Sama Déjatelo exactamente como está Ok ¿Qué? Stop Stop running Stop Pero ¿Te has metido ahora en la partida? ¿O te has... Ok ¿Qué has visto? Estoy viendo a robar los votos enanos ¿Qué coño es esto? Ah, buena pregunta Es un pequeño mod Hostia Sama, hola No es por nada, pero... Soy un poco grande, ¿no? Sí Toma, toma esto, Sama Toma esto Toma esto No eres diferente Es que nosotros somos Dios, Sama Parece mayor para tu edad ¡Oh! ¡Qué puñetazo me ha dado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué post! La primera... ¡Oh! Escúchame, Sama, Sama Toma esto, toma esto, Sama Toma esto Bienvenido a la regla de los mini-money ¡Mira, chaval! ¡Ah, pero no lo va a ir todo lento y eso, ¿no, Matías? Es verdad, es verdad Tienes que... Tienes que pulsa un botón Si no va a ir todo lento Es que... Ya, Sama Sama, espérate En el spawn Justo donde spawnea Hay un botón, tienes que pulsarlo Vaya ostio, hermano Quien me estaba pegando guantazo, era Matias Es por el swipe, es por el swipe, que me da una ostia que flipa De repente rebalo y lloro pa' vola Hostia, es verdad, el swipe tiene el mismo rango Claro, tío Hostia que loco, le pega un golpe de espalda y mata a 25 Mati Que guapa la cama, socio Tios, pero se ve como muy asco, ¿no? Eh, mentira, eh El campo de visión yo creo que te lo puedes cambiar, ¿no? Si es eso Tienes que ser aún más pequeño Es que estamos en un octavo Tienes que ser más pequeño Lo he visto en un vídeo Si te ponen a esa persona es que ni siquiera entramos Fíjate en la cabeza Amo metendo saltitos ¡No te deja dormir en la cama! Nooo, no se puede dormir en la cama En serio, tío ¿Por qué eres muy pequeño? ¿Qué necesitará crafter a una cuna? Esto tiene que ser la ostia, imagínate dormir aquí Es un llave, tío Te pierdes, la puta cama te pierdes Te despiertas por la noche y te entra una puta paranoia Ya ves, te acuestas aquí y... Osea, imagínate por levantarte de la cama Tú tienes que correr Tienes que dar un sprint A desayunar, vale Tardas dos en salir de la cama Se pone el chanda Que guapo, comida, pollo Vale, pues entonces las camas son un fraude Si No valen absolutamente para nada Bueno, sabes para que sirven Como escalón, porque es menos... Es como una losa Y porque rebotan No se tarda un poco en picar Se tarda mucho en todo Sama, es un puto coñazo Tarda mucho y encima todo, ahora tienes efecto de que De que vas más rápido de lo normal Según el mod eres un puto inútil No, pero es literalmente puto inútil Porque no vas hasta bloques Que mono Sama, míralo Yuhuu Que mono Como nos vamos a pasar dragón así Ah claro, sin el efecto No lo se, no lo se, es que no se si lo vamos a hacer Vamos a necesitar Me estoy llamando Un número Es posible Escúchame que me ha llamado durante medio segundo además Un número de Túnez ¿Qué es esto? Creo que voy a morir ¿Qué es esto? No se se llama, no se En caso de que muera Matías te cedo el canal Ah no se, yo también lo he hecho sin querer Chavales, han llamado a los terroristas a mí ¿Por qué cojones me ha llamado un número de Túnez Y ha cortado al instante? Ehhh, eso era para traer a tu posición, ya estás muerto Estoy muerto Estás muerto, ya se ha acabado Tío, he gastado la manera que he picado sin querer No lo es buena Ehhh, chavales estamos, va a caer la noche eh Joder, porque tengo que cuidar y no se caiga Me cago en mis muertos Sujetala tío Oye, ¿podemos meternos debajo de una escalera? Uf, que susto, me ha dado una oveja Yo quiero hacer una escalera por eso Joder, la quita tío, madre mía Pon la mesa, pon la mesa Tío, madre mía Pon la mesa, socio, que está aquí, ponla Ah, yo es que no la veía, tío Es toda pequeña Voy a hacer la escalera, a ver si es verdad Que imposible, tío No la subes, pero No, pero escúchame, el componente está metese debajo Espérate, espérate que lo haga Hostia, es verdad Pongo esta así Ah, no, no, mira, mira, mira Tengo una idea, tengo una idea buenísima No, pero gira, gira la escalera Ya, lo sé, lo sé No puede llegar al tope del bloque porque no llega Pero si haces así Y luego haces así Si, si, que se puede Que guapo, nos va a meter debajo Pedazo de casa, eh, en verdad Alta casada Yo, en verdad, mi casa está guapa, tío Joder, siempre me voy a por bloque y me lo pierdo todo, tío A ver Ven con Tepe ¿Pepe? ¿Pepe? Vamos a hacer una casa, vamos a hacer una casa Vamos a hacer una casita, tío Hacemos las paredes con cuadras No, en realidad, en realidad, no, 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 lo echo de coña, pero por favor, no lo hagáis Sí, con escaleras, tío Solo, pues, Matías, con pares cuatro escaleras ya tiene una casa Vamos a hacer un refugio improvisado Matías, ¿cómo ha puesto esta? Igualmente, como que los zombies no nos pueden atacar, ¿no? Claro, somos ¿Qué le has puesto? ¿Al lado de una piedra? No, mira, si tienes que poner un bloque aquí, tienes que poner aquí, quita esto Tienes que poner aquí, una escalera Te tienes que subir a esta escalera Y luego desde aquí, no Hostia, qué cabrón Tienes que ponerla de lado, tienes que ponerla de lado, que me he equivocado ¡Escucho un zombie, chavales! Los titanes Hostia, está aquí Es pequeñito ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡A la casa, a la casa! ¡A la casa, me pega! ¡Qué tapo, qué tapo! ¡Meteros, meteros, meteros! ¡Oh, vaya guantazo me está dando! ¡Dale, dale, dale! ¡Me muero! ¡Vamos a por el mar, vamos a por el mar! Me mata igual, Matías Claro, porque es un bloque invisible Es transparente Wow, ahora me va a un FPS el juego Ahora me va a medio frame El zombie evolucionó ¿Qué ha pasado? ¡Me va a medio frame ahora, tío! ¡No lo digas, no lo digas! Me desconecto Vale, sale saliendo ¿Qué ha pasado, tío? De mi va a medio frame ¿Dónde está el zombie? Se lo han comido, ha hecho ¿El zombie ha muerto? Sí ¡Alzame! ¡Ha vuelto! No me peguéis, su normal es que ya lo estoy escuchando A ver ¿Dónde está? Es súper raro jugar ahora, sí ¿Por qué tengo el campo de visión? Tengo el campo de visión Curset Eh, ponte otra vez como estabas Porque estás con la velocidad No, 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 como demasiado De cerca ¿Qué cojones ha pasado? ¿Tienen los efectos? No, ¿verdad? No ¿A dónde voy? Barra kill y en el spawn te los pone otra vez Pero... Realiza la desaparición Hostia Ya está, barra kill fácil Hostia, ha robado a la dinerquero ahí, ¿lo ves? Eh... Hostia, como lo... Ah, por el tonto este Ah, por el tonto este Me va a pegar una pedazo de paliza O sea, que... Voy a borrar más que nunca he construido mi vida Mira, qué cabronazo ¡Vamos! Me ha matado Soy inútil ¡Vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! Tío, me va a 4 FPS ese juego de mierda Mierda Es nuestro ¡Uy! ¡No! Nos ha matado a todos, tío Nos ha matado a todos Nos ha matado a todos, tío Están muertos Tenemos las cosas, ¿no? O sea, es que me las asustan completamente Mira, no te puedes quedar de pie más, tío Mira Qué guapo Eh... Eh... Los tíos estos del mod Si te haces aún más pequeño Pueden entrar por esa rejilla ¡Dios! Hostia, tienes que probarlo ¿Cómo? 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 Cabales, voy a hacer de día No... ¡Oh! ¡Wow! Eh... ¿En serio, Gabo? Me cago en un tío sano Tengo un tío que me traduce los tuits en inglés ¿Cómo no me da cuenta? Tengo que ver eso luego Eh... Caballeros, escúchame un segundo Escúchame un segundo Tenía aquí un segundito Eh... Me comentan que hay una aldea en las proximidades Hostia Le vamos a hacer una visita, pero ya Una aldea de titanes Sí Una aldea de titanes Mierda Vamos a hablar con ellos Creo que están por allí Creo que están por allí, pero no lo sé, eh A ver... Solo de una forma de hacerlo Ahí entiendo los chums todos altos Empezar a correr Bueno, me los todos altos yo Oh... Tú me avisas que yo tengo... 32 chuncas Veo árboles Yo tengo que... Dios, me he caído Me he caído, Dios ¿Sabe en qué agujero hay caído, tío? Al agujero Solo hay uno y sé que hay caído Va, 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 va... Venga, vamos Venga, vamos Vamos No time for heal, bolleces Que esto va a durar mucho No quiero que durara más Minimois a sus amigos Va un poco violento, ¿no? Vamos por la hierba Vamos por la hierba Vamos por la hierba Cuidado, robadlo No, tío Otra vez no Quiero que flipa Ha muerto Vale, voy a hacer el puente con lana, eh Oye, ¿soy yo el único que bebe gigante, Matías? Pues sí Pues ahora sí Joder, Matías, todo el rato matando abejas Para cagar el puente con lana, tío Escúchame, las camas no se venden nada Estoy siendo inteligente Yo es que tengo las tijeras siempre encima Por si me encuentro ovejas en bloque gratis Qué puto suerte, ¿verdad? ¿Puedo subirme seguida un poco? A lo mejor ya ha dejado de irme tan mal Oye, Matías, por aquí no hay aldea ni leche, eh Aquí no hay una puta Sí, sí, sí Yo creo que sí, eh Huele, huele, huele ¡Eh, eh, huele, huele! ¿Qué haces, Ro? ¿La has visto, Robado? ¿La has visto? La he visto, la he visto Parece como un tijero Huele, huele Huele, huele Huele Seguidme, seguidme Huele Seguid a Robalo Seguid a Robalo Yo también la veo Yo también la veo Me tengo que subir los chums entonces ¡Eh, una calabaza! ¿Cabalaza? ¿Una me la podré meter en la boca? Me la haría poder ponértela gigante Hostia, ponte en la cabeza, ponte en la cabeza, Robalo ¿Te imaginas tope grande? No, no creo, no creo Está guay, en verdad ¡Matad las calabazas! ¡Matadlas! ¡Tos rápido los putos enanos! ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¡Adivina quién es el único que se ha quedado sin calabaza! ¡Dios, qué asco, tío! Se ve el culo Toma Miguel, toma Miguel Toma Miguel Odio las calabazas, se ve el culo por dentro Se ve el culo, tío Pero te la pones con el F5 y ya toma por culo Va, chaval, vamos a la aldea Vamos a la aldea ¿Sabes para qué nos van a servir eso en verdad? Para el Nether O sea, para el dragón Como en el dragón se nos pongan nerviosos Los Endermans estamos muertísimos Estamos muertísimos, estamos muertísimos ¡Veo las casas! ¡Veo las casas! ¡Veo las casas! ¡Veo las casas! ¡Las veo allí! ¡Eh! Hace cuatro horas que la lleva moviendo a las demás, ¿sabes? Yo no, tío Me tengo ocho en tobajos Es una fatal Estoy hosteando Hosting Hosting, Hosting, Hosting Debería irte igual que a Miguel No ¡Dios, cómo suena la arena, tío! ¡Oh! ¡Miguel, corre! ¡Miguel, corre! ¡Miguel, corre! ¡Va, te fuelladísimo! ¡Ja, ja, ja! Tal cual Madre mía, no se ve nada con la hierba No se ve un carajo ¡Aldea! ¡Vamos! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! A ver si encontramos algún poblerino Están todos muertos Están todos muertos Sí, ¿verdad? ¡Ah, no he escuchado a alguien! ¡Escucho a alguien! Yo he escuchado a una vaca ¡Sí! ¡Hay gente aquí dentro, hay gente aquí dentro! ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¡Oh! 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 ¡Qué susto me ha dado! ¡Hola! ¡Joder, puta! ¡Lo he visto! ¡Gilipollas! ¡Qué pasa, maricones! ¡Vaya fiesta y la buena choza! Hemos venido aquí porque queremos daros una cosa No se puede subir a esto, tío ¡No! ¡Subilo, subilo aquí, aquí! ¡A la ventana, a la ventana! ¡Buena! Somos los Minimoins Y vamos a conquistar tu pueblo, ¿vale? Los Minimoins Somos... ¡Nosotros somos los Minimoins! Los Minimoins Los Minimoins Los Minimoins Sí Les gusta, les gusta, les parece bien Les parece buena idea Mira Saba, el puto es intentando pegarle, ¿sabes? ¡Hola! Mira Te voy a romper la ventana, ¿vale? Que hace mucho calor aquí Te jodas Te jodas Te jodas Oye, ¿se puede convertir con ellos? Sí 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 Qué guapo es eso, tío Qué cabrón, 16 pollos muertos para un euro, tío Cabe timazo Cabe timazo Cabe timazo muerto para un euro Cabe timazo Cabe timazo muerto Al ano de... El aldeano Va More like al ano de... Callaros sin robarle el trigo De puto Paco Callaros sin robarle el trigo Callaros y robás todo el trigo Callaros y robás todo el trigo Robás, robás, robás Los objetos son todo pequeños Sí Sí Ha sido un poco meñazo Es que es un precursor Porque yo veo al puto Matías gigante Espérate, espérate Pero no rompáis los que no dan nada Más calabazas, más calabazas Vale, yo creo que lo que tenemos que hacer son escaleras Para romper las torres del Lend Y llevamos toda una calabaza siempre Para que no nos ataquen los Enderman Y... Y... Montón de arco y flechas Esto Todo el mundo Ya ves todos los pasos, tío Mira, chavales Esto va así En cuanto nos preparamos para la lucha del Lend Vamos del tirón Ni Nether ni polla No, no, Nether ni leches Ni Nether ni polla Así que vamos a empezar a prepararnos ya A ver, ¿no necesitaríamos las blazers? Que no, que no, como creativos Eso es increíble Vale Que no tengo ganas de retirarme jugando otra vez Ahora Te estoy viendo... ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! Y vamos a romper estos pueblos entero ¿Vale? Eh... Vamos básicamente a robar todo Captamos, ¿entendido, no? Bueno Pues muy bien Pásalo bien Entendido Ahí te queda, robalo Eres gilipollas Te vas a quedar ahí Te vas a quedar ahí Te vas a quedar ahí Espérate, espérate Que te pongo un bloque Pero hermano Que miedo tiene que darle el mar con este tamaño Es verdad Un barco ¿Echo, subimos un barco? Un barco gigante Tengo la necesidad de hacer un barco, lo siento Es que ya lo he dicho Ya es que no puedes parar No puedes parar A lo mejor no te dejas usarlo como las camas, pero bueno Claro, probablemente No me deja ni ponerlo No me deja ni ponerlo Yo quiero poner uno también Creo que en esta versión no se puede poner en el suelo A ver, ¿funciona la escala, hombre? ¡Oh! Robalo, súbete, súbete al barco, súbete al barco Pero sí que funcionan ¿Dónde está la hitwood del barco? Dios, basto lento Pero sí que funcionan Es que ni siquiera alcanzamos Espérate, por aquí vamos a ver si podemos No Robalo, voy a morir Eh... Yo también Romperte Eh... estoy muerto Tomamos por el barco Asco de barco Ha sido una estafa Acabas con él ¿Qué ha pasado con el barco al final? Que no te dejas No, va tío, no te dejas subir Es como la cama, ya decía yo Es una mierda Oye, como que romper la piedra un poco difícil ¿Uno ves a que hafteo? Se viene robadona Yo quiero un libro No No Robale los libros, robale los libros Yo estoy volando Nadie, mujeres en 1980 Yo estoy volando Te veo volando, robalo ¿Qué tal volar? Yo también estoy volando ¡Wip! ¡Wip! Le estoy quitando todas las caras de pared a un tío sin decir nada ¡Wip pasa! Robale los libros, robale los libros ¡Qué chiquito! Voy a dar el librito ¿Te acuerdas? ¡Ahí llega el dueño, ahí llega el dueño! ¡Hostia! Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a joderle Vamos a joderle, rompe todos los putos gritales ¡El dueño! ¡Qué susto! ¡Vamos a joderle! No lo he enterado, que estaban parados ¿Quién es ese? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡No, Sama! No, mira, mate, son spoilers ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? No, no, si lo he visto Pero Sama está haciendo cosas que no debería No, pero es que no entiendo qué he hecho ¿Qué haces, Sama? Sama está tocando cosas con creativo que no debería No, he crafteado algo con la madera y el labial ¡Qué puto miedo, tío! ¡Hostia! Sama, es un poquillo grande, ¿no? ¡Acercate al aldeano! ¡No me veo! ¿Qué está pasando? ¡Eres chiquitillo! ¡Acercate al aldeano! ¡Qué miedo, tío! ¡Acercate al aldeano! Digo, Sama, acercate al aldeano Fotos, cursos de Minecraft ¡Hostia, puta! Ya ven más cursos que nada, ¿eh? Oye, no fue nada, pero ahora es un poquillo muy grande Sama, cómeme, cómeme Voy a llegar a tu boca, ¿vale? No te veo, ¿dónde estás? ¡Mírame, mírame! Aquí En el pozo, en el pozo ¡Ah, os veo, os veo! ¡Dios, qué miedo, tío! ¡Oh, mierda! Pero... ¿Y esto cómo lo he hecho? ¿He puesto piedra? ¿He puesto madera? Hay unos objetos para hacerte grande, hay... Oh, vaya, ya está Este es esto pequeño otra vez Vale, un momento Voy a... Voy a tirarlo en algún lado Gente, que tenemos que prepararnos para hacer el... ¡Den, den, 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 den del dragón! Vamos a dar una hueva, tío Mentira, ¿cómo coño quieres que nos preparemos? Es que arco y flecha vas a decir conseguir Arco y flecha ya, es cierto Matías, que es ativardo, tío Si ya tenemos un puño de bici, ¿eh? Eso da igual Vale Chavales, voy a hacer un poco de mineando off camera Off camera Para prepararnos para el dragón, tíos Chavales, va, ¿eh? Venga, venga El siguiente capítulo lo veréis, chicos Me voy volando, me voy literalmente volando Matías, pongo un montón de escaleras Me va a hacer el equipamiento en TVL de cero No hay igual Pon encantamientos porque nos van a reventar Es cierto, nos van a partir la boca, pero del 15 Ahí hay que están dando, pero bien No Mi pana Mi pana Te lo están contando, pero bien Ven aquí, cuéntamelo, cobarde Que eres un cobarde, eso es lo que eres Me con corazón, hasta la próxima Mátalo, mátalo No, ahora soy normal Oye, no es por nada, pero que están atacando aquí los zombies en la aldea Me comentan, ¿sabes? Me pueden matar, por favor Tocamos la carita del tiempo y hacemos de día Sí, sí, que alguien haga el día, que alguien haga el día Que se van a comer a la gente Estamos muertos, estamos muertos, estamos muertos, socios No, ahora me voy a prender fuego, me voy a prender fuego No, voy a morir Me quemo, me quemo, me quemo Me voy a morir, me voy a morir Vale, y ya que estoy a salvo Vale, ahora dejo de grabar Eh, una cosa, he dejado de grabar Recordadme cuando vaya a la end que grave En plan, probablemente me acuerde yo, pero recordadme Vale, 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 sí, sí Sacad todo, plan, ponedos creativos todos Tomad por culo Ah, vale Es que guaros que somos, tío A ver, es que también está aquí cuatro horas No, guaros, es un vídeo, tío No me sé los comando ¿En serio? Que modcla, tío Ya, 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 pero que no sé escribir Eh, con el tabulador lo rellenas entero Si, lo sé Es que no Es que sí o sin saber escribir A ver Ah, vale Tú rayado Ay, coño, he perdido el polarizer este ¿Cómo se llama? Oh... Master volume recalibration No sé No, espérate un montón No hace una zona de spawn, no te preocupes Mátate y coge uno Oh Vale, dale, ahí, dale, ahí Poder cinco Aspecto íneo Encantamiento, muy bien Golpeo cinco Tengo espada chetaísima Yo también Tengo una espada ¿De quién es esta espada? Tío, pero si son de hierro Si no creo que son de hierro Esta la he hecho yo, esta es mía Ah, coño, claro Y diciendo, ¿por qué me da encantamiento? Es tan bajo ¿Tenéis alguna mesa tocha por ahí? Pero utilizad los libros También es verdad Soy gilipollas ¿Sabes cómo va esto? Hola No soy muy listo Es que, tío Uy ¿Y este arco? ¿Quién me ha dado un super arco? Yo Seguro que se me ha dado lo mismo Poder 10 ¿Poder 10? Estás loco ¿Quién me ha dado un super arco? Sí Vale No, pero fíjate que... Se la espada Esta se arma es 5, es normal Poder 10 como de fuerte Si dispara al oleano ese Como que lo revientas un poco No le da Vale, sí Mata un poquillo Mata un poquillo Mata un poquillo No lo mata Déjalo porque no estoy grabando otra vez Vale, un momento Coger escaleras Oh, contra explosiones Va a ser bastante importante Recomendado coger escaleras Y coger manzanas de oro De estas chetas Nos ponemos unas pocas Un arroz con habichuelas ¡Maya me me ha dado un firmo! Bien Dejad de darme cosas Ahora que me habéis dado Como me habéis dado Espada, hermano, tío ¿Cómo me cuidas? ¿Cómo me das? ¿Cómo me das tontas cosas? Hostia Con comando Caída de pluma Como que no hace falta, ¿no? Vaya puta Bueno, si te caes una torre Yo de perla Espera Es verdad Dios, que chetapan Están las perlas ¿Se pueden usar? Sí que se pueden Os lo encanto Con infinidad Bueno, creo que sé Encantáoslo vosotros No, si llevo 20 millones De defensa de veneno Ya está Están creativos No sé si te vas a hacer el tonto Fechas de veneno Sí ¿Son las mejores? A ver, hace más daño Yo que sé Eficiencia Es que reparación no me hace falta Toque de esa no me hace falta Yo que sé Con eficiencia vale, ¿no? Para un pico ¿Qué más quieres? ¿Qué me da el pico? No mates más de anos Sama, porfa Solo me mata uno Para probar el arco Mata de uno Supongo, ¿no? No, de dos Para que no esté tan Nada, nada Todo el mundo matado de anos ¿Qué coño estoy diciendo? No, voy a estar Estoy haciendo Qué gracioso, tío Me estoy riendo Aquí riendo me a tope Con los panas No me hable más 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 Que los quiero matar yo Que no va a entrar ahí ¿Fuego? ¿Era para los arcos? Sí Nada No va a parar De matar a anos Caputo 70 ¿Están aquí minando, tío? Mira, ya las bloques Cago un dios Rúbalo para allá Súper sospechoso ¿Qué estáis haciendo? ¿Verdad? Parece que me mira Con un bloque ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Que flipa Yo creo que ya está Bueno, me falta comida Me voy a poner la comida Más ficheta del juego Directamente La zanahoria, ¿sabes? El hace 130 ¿Sabes? No puede parar Oye ¿Quién es el que nos puto para? Escúchame, no matéis más leanos, por favor Vale Lleva... Oh, manzana dorada, es verdad Aunque no sé si la... Eso a lo mejor está un poco chitado o no La zanahoria dorada Está igual Vale Pero estáis ya ready, tío Mira, os voy a dar literalmente lo que tengo yo y ya está Eh... Lo único malo sabes que va a ser, Matías Que si morimos Hay que ponerse el efecto Hacerte pequeño Sí, sí, sí Porque voy a dejar el portal Voy a poner el portal justo a la entrada de... Ah, vale Pues ya está Entonces es guay Yo ya estoy, tío ¿Qué más hace falta, tío? Oye, si... Vamos, vamos, vamos Guchi He puesto en el cofre grande las cosas No hace falta nada más Duplicarlo y ahora lo ponéis al inventario ¿Dónde estáis? ¿Os puedo CTP? Sí, tengo un otro que hay ¿Para qué quieres las losas? Porque es más fácil construirse las con losas que con nosotros ¿Cómo se duplica? Con la rueda al ratón Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy implicando Flecha y putas flechas de daño, ¿sabes? Para que vaya una flecha normal Ah, claro Y rompibilidad Bueno, ahí igual ¿Os encantó la armadura? Eh, no Vamos en el cofre, armadura encantada Con protección Bueno, bueno, si a ti me encanta ya Yo también tengo eso ya Aquí, guardando con los panas Ya ves Qué puto guardado No No hay cosa ¿Por qué no están...? Mira, hay como mucha gente, ¿no? Por aquí Sí, hay muchas otras Ahora los matamos a todos Ah, bien Ok Ah, no, pero espérate Las calabazas Que si no lo enderman, tío Pillamos una cada uno Por ese caso Vale Me estoy grabando Menos mal Me pongo ya en modo supervivencia, ¿no? Sí Estáis todos listos ya, por favor No te preocupes, te he hecho mucho Si no me dan una puta Sí, 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 sí Sí, ya está Ya está Ya está Vale Vamos a grabar una cosilla Y después dejo de grabar Y tenemos que grabar ya después Pero esa man es grande, ¿no? Ah Sí, sí Ya no Me queda bugueado Vaya ¿Qué? Venga, va Venga, va Sí Vamos Oh, alguien me da cubo de agua No, da igual Que está en supervivencia Me voy a poner rápido No, ya está, ya está Ya está No te rayas Estáis ya listos, ¿no? Hispana Bien, bien, bien Bien pepinos Pero no estoy No tengo Da igual Tú empiezas Bueno, chaval Y ese puto muere Joder Chaval, le hemos estado haciendo un poquito de mineo Off camera Fuera de cámara, chavales Yo he conseguido mi cosilla Claro, tío Lo ha hecho muy bien Sí, me ha encantado unas cuantas armas Aquí está Shama Volando Y bueno, ahora tengo que decir Un par de cosas a los aldeanos Mira, te comento Nos vamos a pirar, ¿vale? Pero... Pero, tío Que... Me has recogido una cosa, ¿vale? Que... Para que no se te olvide Perdona Acabad con ellos Adiós Matadlos Las flechas salen pequeñas también Ah, no, salen Sí, sí, sí Se salen chiquitas Son tiros Mira esos que están hablando ¿Qué es Pumbis? ¿Has estudiado Pumbis? ¿Ves? Vale, ahora esto va a estar aquí Ahora tenemos que hacer el portal Así que me voy a dejar de grabar otra vez Todos Se han hecho pequeños a la vez Pero el portal no podemos hacerlo En pequeño Lo quiero... Es que... Es que lo quiero tener aquí Pero... No, no, no ¿Por qué no vamos al stronghold? Quedará más bonito Porque quiero tener el spawn aquí Y además es más falso todavía Y me gusta más Ah Es más falso todavía Y me gusta más Es que, Diego Para tenerlo aquí Puedes poner el spawn point En el stronghold No, porque en todo esto Tengo que mover estos los comandos Tío, y me va a una pereza Quiero que los comandos estén al lado del spawn ¡Bong! Si te mueres Te pones todo rápido eso y ya está El portal se va a poner Bueno, o sea Esto con que pongan los ojos Ya se abre, ¿no? Se supone No creo, eh ¿Cómo que no? Si lo la vas mentira Si lo la vas a la gente Que lo quita Por lo menos en la versión de... A ver, tú ponlo, prueba ¿Dónde va? A las más los pongo en comando A ver Sí, se puede Chavales Espera, que no estoy ganando todavía He puesto uno No, que pedazo de ojo, tío Chavales, acabamos de encontrar el portal Que para nada está al lado del spawn Y bueno, vamos a poner los ojos ¡Guau, chavales! Vamos a poner los ojos Y vamos a luchar contra el dragón Espérate, espérate, espérate No ponga el último Va, va, va Ponlo Pongo ese de aquí, ¿no? No era uno Este, falta este Falta este Chavales, solo queda un ojo después de tanto trabajo Adiós, Miguel No te deja, ¿verdad? Ha funcionado, chavales No preocupes, no preocupes No preocupes Aprovechamos Podemos aprovechar esto para... No existo, tío No existo aquí dentro, eh ¿Podemos aprovechar esto para quitar las partículas? Quítatelas tú Vale Yo las tengo quitas ya Las tenemos toquitas Supongo que soy autista y ya está Ah, no, yo decía de hacerlo con comandos Pero ya está No, no, quítatelas con los graves y luego te las pones Hostia, muchas gracias, compadre Tiene que poner los bloques ordenados Ah, los ojos A lo mejor se tienen que poner ordenados Puede ser eso Muchas gracias por los 10 bits Patatita Matías, me comentan por aquí Me han puesto Tienen que poner los bloques ordenados Que tienen que estar todos los ojos en la misma dirección Puede ser que... Hostia Eso me suena a mí, es muy probable Eso me suena, me suena a mí también, Matías Wow, ha funcionado Bueno, pues ya está ¿Cómo que joder lo has hecho? Con comando ¡Ah! ¡Ost! Chavales, vamos allá No, porque soy grande Ay, me pega ¿Somos grandes? No, yo soy grande Pero yo, tí, te veo pequeño No, esto se ha bugueado No pasa nada Nos ponemos los estos Veo, o sea Veo a uno que era Enanísimo Soy grande, soy grande Yo también Nos vemos grandes Yo me veo grandes Pero no soy grande Somos pequeños, pero nos vemos grandes Hostia, ¿qué hacemos? Vale, vine a poner el spawn point aquí No, no, no No somos pequeños Nos vemos pequeños, pero somos grandes Callad, callad No Lo arreglo, lo arreglo Pone el Escucha, pone el spawn point aquí Y así ya te matas ¿Me mato ya, Matío? No, tío, el spawn point aquí no funciona, tío Es que no te pasa A ver, matalo y hacerlo grande Claro Matalo y hacerlo grande Y luego vení aquí Adiós Vale Dale al botón antes Dale al botón antes No, no, no Bueno, sí, sí, en plan Lo afecto, sí El botón de lo de ir rápido y eso Que si no vais todo lento después No, después Y luego entras Y haces así Ya está A partir de la full roll, ¿vale? Oye, yo veo a Leo Miguel, yo, pero yo lo veo grande No, se va a callar Sama, ha salido y entrado Sí, eh Da igual, da igual No pasa nada, no pasa nada ¿Cómo lo haremos? Yo lo veo perfecto, ¿vale? Ya, está callado, coño Ponemos escalera Es una tontería Así no va a acabar nunca, Miguel Sí, si nos vamos turnando a los saltos Y se rompe, mira, eh Dios, eso ya es big brain Eso es super big brain, tío No, no, es mejor así Con una perla, con una perla, tío Tontería, es mejor así Pero no puedo poner la de esto Es esta Miguel Mira Mira ¿A quién me ha jodido lo de picar el bloque este? Así, así La perla, usa la perla, usa la perla Mentira, no llego, tío Mentira, no llego Tío, por aquí, cojones Yo he llegado ya, eh Estoy arriba Sí, estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba Hacedme TP, gente Hacedme TP, chicos Hacedme TP, chicos Hacedme TP, chicos Hacedme TP, gente Oh, fuck, I can't believe you taught this ¿Por qué te mueres, robalo? No sé Estoy arriba, chavales CP, TP, TP, TP ¿Qué vale? Qué mal rollo, tío Oye, es un poquillo alto el Enderman Es pequeñillo Creo que el Enderman, como somos tan chicos Pues va a ser difícil que les veamos No, hacemos los locos Ok ¿Dónde está Sama? Aquí Sama se ha caído No, me estoy poniendo la calabaza Vale No, hacemos los locos A ver, chavales Vamos con cuidado, eh Va, va, va ¿Cómo cojones vamos a hacer esto, tío? No tengo ni idea La flecha de la flecha es fácil Pero romper las torres ¿Cómo subimos las torres? ¿Cuánto alcance tienen la flecha? Con la escalera, ¿no? A ver, se puede Pero va súper lento Ya ves No, pero Matías Matías Se le puede dar a los que están con jaula también, eh Sí, se puede Pero no llegamos ni de coña A las torres de la flecha Claro que sí Por debajo No, no, no Porque tienen el mismo comportamiento Como si fuésemos grandes ¡Oh, que nos disparan! ¡Uuuh! ¡Oh, perla, 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 perla! Ah, pero las putas flechas no llegan No, no llegan Ese es el problema ¡Hostia, qué mal! Vale, venga, va, va ¡Cuidado, disparan! Tienes que usar una perla, tío Porque si no, ni que no te haces tiempo ni de coña Ya ves, tío Voy contigo, Sama Esto es muy difícil Pero una perla, ¿cómo? Estoy atravesando la escalera ¿Qué me pasa? Dispararla para el plan Para esquivar el disparo Dios, así vamos a estar subiendo dos horas Esto parece que estamos aquí Esto parece el señor de los anillos, ¿sabes? Literalmente ¡Hostia! ¡Hasta aquí el dragón! ¡Waterdrop! ¡Woo! ¡Hostia! El waterdrop es súper fácil Es súper inútil porque no te mueres ¡Nomis, qué follón! ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se han enfadado todos con el dragón Tengo una idea, tengo una idea Es muy complicado ¿Cómo cojones subimos, tío? No tengo ni idea Es que no tengo ni idea He visto un Enderman caerse volando Matías, hay que hacerlo con las escaleras No hay otra, tío Es que... La escalera es súper tediosa Ya, pero es que no hay... Puedo intentar tirar una Enderpearl ¿Y qué está pasando aquí? Mira, hay un puto Enderman pegándome Y no para No va a parar el Enderman La cosa es como no parar Vamos todos y ya está Me está zurrando Es que ni siquiera puedo pegarle ¿Por qué no puedo poner escaleras? Esto es imposible Esto es imposible, chaval Esto está haciendo imposible Imposible Que da, tío, tío Que alguien se ponga a Yuxi, tío Que alguien me haga TP y se suba ¡Woo! Llevamos TP, llevamos TP Que vamos a subir, cojones Vamos, venga Chama, ¿no? Te pego a Miguel porque me están partiendo los Enderman Vamos, vamos, vamos Vamos todos juntos Vamos todos juntos Que si se puede Todos juntos, todos juntos Tenemos escaleras, tenemos escaleras de sobra Vamos, chaval, al cunyera Vamos, llegaremos A la torre, a la torre Vito gigante ¡No! ¡Fuck, el dragón! ¡No! Da igual, da igual No ha pasado nada Dios, todos los Enderman liándola, eh No van a parar ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Mateas, ¿quieres romper tú el cristal? Sí, 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 voy ¿No ve qué follón? Madre mía, todas las pasos ¡Ya llego! Sama, no hagas trampa No estoy haciendo trampa Es que veo un nombre por ahí muy alto ¿Qué cojones es el Enderman? ¡Varro, que vayas para abajo! Vas a ir para abajo, Matías ¡Vamos a suerte! ¡Me cago en el dragón! Estoy yo, te pego a mí, te pego a mí Ah, no, hay alguien más arriba Hay alguien más arriba que yo Es igual Yo estaba arriba del todo Sí, 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 arriba Pero estoy haciendo las cadenas de otra torre Las estoy preparando ya Vamos a tardar Esto es una mierda Poquito Estamos ya, estamos ya, estamos ya Estamos ya, estamos ya Estamos ya, estamos ya Estamos ya, eh Llego, llego, rápido, rápido ¡Que viene el dragón, que viene el dragón! ¡Dale, dale, dale! Se ha matado, robado Dos horas subiendo para perdérmelo, tío De verdad Puto dragón de mierda Todo el rato, tío Que pesado que es Me voy a otra torre ¿Qué haces aquí un Enderman? Me cago en todo lo que se puede cagar Que me dejéis Enderman Que soy unos maricones todos Sama, te hago TP A ver qué tienes para mí Toma, gilipollas Vamos, tuto Vamos, tuto Venga, venga, venga Oye, es una cosa ¿Tú cómo vas tan rápido? Espame al shift Espame al shift Como un puto enfermo No me jodas, estás loco ¿Ves? Chico, yendo igual de rápido ¡No! El dragón, tío ¡No! ¿Por qué? Que he pisao El Enderman Que he pisao Va, ya estamos, ya estamos, ya estamos Ahí voy, eh Vas a morir Bababu Hostia, un Endermite Oye, estoy yendo yo solo, ¿verdad? No sé dónde estás O desde aquí arriba podemos romper las torres, a lo mejor Llegas O sea, ni de coña Tío, pero ¿por qué me pegan todos? No he hecho nada Escucha, tenemos que ir por otra torre, va Que va, no llega, no llega Llega a cero Venir, venir ¿El Enderpel? Venir, venir Te sigo, Miguel, te sigo Vamos por otra torre Cuatro horas pa' caer ¡Ya ves! Hostia, qué piño me he dado Sí que daño de calle a tú Me zurran Me zumban pero bien, tú Hostia, el agua es la clave Vamos No puedo más No puedo más No puedo más Se ha quedado agua buguea Se ha quedado agua buguea Chavales, ahora que hay que ser pancreativo y romper la mitad de las torres Y deja de un arma Deja de un arma Y esta es la última Tío He matado a uno Vamos a palmar, vamos a palmar ¡Eh! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Y no puede Qué pesado soy, tío Ya voy, Matías Es que se vuela muy lento Ponte Ponte tu manera normal ¡Que viene el dragón! No sé cómo hacerlo desde aquí ¡Ahora, ahora, ahora! No me llega, no me llega, no me llega, no me llega No me llega No me llega A ver, pues un momento Es que imposible dar al dragón, tío Está súper arriba ¡Ah! Le ha dado un golpe al dragón ¡No, Enderman! ¡Qué putos pesado! No se mueren No se mueren No se mueren ¡Mira, ahora le ha dado al dragón! ¡Le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando, chavales, le estoy pegando ¡Déjame, Matías! Tengo un plan, tengo un plan, mira ¿Cómo coño ha subido ahí? Vamos a palmar Con una enderpearl dándole a la barriga del dragón Vale, mira, chequeate esto Chequeate esto Ya está, ya lo hay Confía en mí, confía en mí Mira, Matías, soy un genio ¿Se ha pirado ya? Sí, se ha pirado Sama, ¿te has cargado todas las torres? ¿Te has cargado todas las torres, Sama? Vale, mira, Matías, mira No vengas No me lo creo No me lo creo, Miguel, eso es una locura Pero a lo mejor no funciona porque no nos deja dormir Robalo, ¿por qué eres grande? Es un normal Eh, nada, yo estoy aquí No sé, porque es tonto Robalo, ponte bien, tío Que, quítate, quítate ¿Y quién ha puesto el spawn point aquí? Ahora no puedo ponerme los efectos ni de enano ¿Quién ha sido idiota, Matías? He sido yo, chavales Por eso Robalo está así, Matías Madre mía Ya no sé Tío, es que está el dragón ahí y no puedo ir a pegarle Matías, Matías, ya no se puede volver a poner enano y con las cosas Es imposible Ah, no, sí que se puede, tío No, está el spawn Si te mueres, te vuelve a aparecer aquí Pero se da igual ¿Cómo coño sale? Pero que no hace falta salir ¡No llego! ¿Por qué no lo puedo dar? Matías, ¿cómo coño sale? Que no hace falta salir, mira Le he pegado Le he dado Esperad, esperad, esperad Esperad un chico Que estén de comando ¿Cómo ganas? Se ha cargado mi cama, ¿verdad? Sí, yo coño Vale, ¿tenéis los efectos? Sí Sí, sí, sí Vale, pues ya está Os los puedo poner otra vez súper rápido ya Ya no te van a ponerlos Los demoré Sigue funcionando de la cama Sí que va lo de la cama Sí que va, sí que va Vale, me he traído un montón de camas, eh Vale, 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 vale Esto parece el fin del mundo, tío Vale, allá voy, eh Allá voy Muere, puto Acabado Acabad con él Acabad con él Vale Es que son más peligrosos que el propio dragón, tío A ver ¿Dónde ponemos otra vez la cama? Aquí, aquí Esto es un buen sitio, esto es un buen sitio Aquí, aquí Buena cama, buena cama Vale Estoy cambiando Hijo de puta Me ha hecho focus Dormir en esa cama Dormir en esa cama Voy Voy Me quedan dos camas Me quedan dos camas solamente Vale, chaval A mí me ha matado eso antes ¿Quién ha puesto aquí? ¡Adiós! Dios, que se ha cargado la cama Adiós Le he pegado Vamos Me parece que la enderpearl Ya no se equivocó Con el dragón Sí Bien, le he pegado otra Tío, es que yo no A mí no Está el puto veniendo por el medio, tío ¡Toma! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah! ¡Ah, pesado! Es que me transporta el dragón Tío, la puta enderpearl No llega arriba ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis subido ahí? ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo no puedo subir! Aguanta, aguanta Que le quiero daño Que le quiero daño Esperate, Romero Que le quiero daño Vale, vale, vale ¡Ya, ya, ya! No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Te quedo un fitorro! Matale, matale, matale Disparale, disparale ¡Ah! Se ha acabado, se ha acabado el dragón Amigo, amigo Cagaste Cagaste, dragón ¡Que viene! ¡Dragón huevo! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Facilísimo! Vamos a juntarnos en la fuente Vamos a juntarnos en la fuente Cuidado, que salió del portal ¡Ah! ¡Oh, que huevo! ¡Yo la experiencia, Dios! ¡Eh, cabullo, dame! ¡Yo también quiero la experiencia! ¡Qué experiencia más inolvidable! ¡Qué experiencia más inolvidable! La experiencia de verdad Es la experiencia con toda mi vida ¡Os voy a hacer TP, ¿vale? ¡No! ¡Uf! ¡Me he salvado desde transportarme al final! ¡Venid, venid! ¡No! ¡Ah! ¡Me he robado no es suficientemente rápido con los teletransportes, tío! Tío, que mato por Enderman me ha caído Vale, calla Frank, ¿sabes qué quieres decir? Todo perdido ¿Estás aquí subidos? Bueno, pues nada Se podría decir que hemos ganado, chavales ¡Eh! ¡Qué pedazo de huevo, chaval! Vamos a hacer un periódico Matías, ¿qué le pasa a ese? ¡Este es tu primo! ¡Hostia! ¿Quién? ¿Ese de ahí? Mira, míralo, míralo Enderman Mira que funny A ver, hostia, este es este Ha desaparecido ¡No! ¡Marrano! ¡Marrano! ¡No! ¡Toma! Le manda a cuenca Toma, soy el mejor Uno, soy el mejor Dos, soy el mejor ¿Quién pone TNT? Hay un punto ¡Ustia, es verdad! Eso es lo que falta, papá TNT, TNT, TNT TNT y despedimos, tú Va Poné un TNT Me pongo encima y lo reventamos Un 70 Lo pongo yo, lo pongo yo Hacé como una pirámide de las beacon Pero con TNT Es dinamito Vale Y me pongo yo arriba del todo Y lo entiendo yo Como la de las beacon Bueno, voy a tardar un poquito Yo te ayudo Por eso es que soy un puto enano ¿Pero qué? ¿Ande vas, máquina? ¡Vamos! Mira, hazla tú Porque me estoy desesperando Lo vas, máquina Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Espera, espera Es que quiero hacer una cosa Estoy desesperando un parizón La vais a explotar sin querer La vais a explotar sin querer Una pirámide Una pirámide, no la hagáis más Dejad eso ya No hagáis las torres esas Le voy a poner cristales de NED Quitad las torres esas, por favor You're so funny, dude Bueno, venga, venga Yo es que me voy a quedar encima de una torre ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí Mechero no era, no Era... Ah, pues sí Dame un mechero Si quiero un mechero No, venga, venga Lo doy yo Sonras al daño Joder ¿Quién me ha empujado? Que no pongan las... Sama, tienes siempre que tener la razón, tío De verdad, eh No lo pongas Pero si, Matías ha dicho Venga, va, ponlo No, pero decía las torres No es que pusiera encima de las torres Cósticas de esas No, sí, sí Ha dicho quizás delante Pero ya está Ni una puta cosa Os van en el instante Es que yo quería subir más Pa' verlo, tío Bueno Mi primo aquí Mi primo Carlos ¿Me puedo subir? Sí Porjita ¿Por qué está en fuego? Ah, es así, ¿no? Vale En F5 no se ve un pito Es que no se, un poco grande Mira, mi... ¿Saman? 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 Me... No ¡Tobado! ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho yo? Múvete, coño Que no veo Bueno, perdón No he tomado el... Ah, vale Que me ha movido Me ha hecho el TP Pues nada Bueno, chupales Vamos a celebrar la victoria Que hemos tenido con el dragón Estamos aquí en el end De los minimoy El N en miniatura ¿Por qué está bueno? No Chavales, ¿queréis ver los fuegos artificiales? ¿Veis esta mecha? Que es como muy grande ¿Veis esta cuerda? Sí, tío ¿Queréis ver los fuegos artificiales? ¿Queréis verlo? Va, coño Quiero verlo Va, venga Una, dos, tres A ver qué pasa ¡Vamoo! A ver qué pasa No lo veo bien, eh No lo veo bien Que guapo Has sido el mejor de mi vida Yo no creo que sea el mejor de mi vida ¿Por qué eres una puta decisión? ¿Por qué eres una ala? Yo no veo nada What a drop ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha gustado, eh Mini pweb, pweb Ve a muerte en un bloque, ¿sabes? Chama, escúchame Era un rata Te pego un golpe y ya viene a matarme Mira, 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 mira Pegándole a todo el mundo No puedes parar, no puedes parar No vas a parar, no vas a parar Las gracias como no paras nunca Las gracias como no paras nunca Ay, no te voy a ir pegándose Que flipa Eh, se ha acabado Saca, vamos a soñar el limón Toma, jodete Eh, te estás riendo de mí Porque ese se va a liar es plata Ya has contido con las godapes Adiós, adiós, chavales Mira la agua, toma, que te jodan Adiós Al agua, al agua, al agua Hostia, que boquete No, estoy contra la morir Uy, me he salvado, me he salvado Ooooooooh Chava, mira aquí Chava, mira aquí Tú que haces volando, gilipollas Eso no vale Pues pado aquí volando Mi TNT, hijo de puta Que poco va a durar el TNT puesto ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Jajaja! Un cocio cayendo Tío, ha desconectado Mateo cierra los servidores así Uso TV4 del tirón Mano, pues ya está ¡Otro vídeo de 5 millones! No es lo mismo si no lo dice Fran Tío No es lo mismo si no lo dice Fran Puto Fran, tío, que vuelva ya Eso digo yo Fran últimamente no está presente Porque están sus primos allí en su casa ¿Sabes? Como que no le apetece Perfecta con los primos Chupando los pitos, ya tú sabes Clásicas cosas que hacen los primos, no sé Cosas de primos Cosas de primos Bueno chavales, yo me voy a cenar Un placer Hasta otra de huevos